A la Ciudad de México, ojo, dice un movimiento, un sismo, escala, media, intensidad, baja intensidad, hay que hacer oración para la Ciudad de México porque toda esta situación que está pasando, entre en este momento un sismo o algo no lo va a soportar, así que veo un sismo para entre el 22 de enero al 25 de febrero, un sismo en la 6 a.m. a 11 a.m. que va a estar saliendo en los noticieros o en programas de televisión en vivo y como que sí puede estar dando un sustito un poquito fuerte para la Ciudad de México, epicentro, todo lo que es Oaxaca, Guerrero, Chiapas, pero sí se va a estar sintiendo en la Ciudad de México, que sí que hay que mandarle muy buena oración para la Ciudad de México porque se ve un sismo, ojalá que sea de baja intensidad. Yo soy Ranset Vidente y estamos en la señal de Multimedios Televisión. Tuits diciendo que en Xochimilco, que el Avenido Juárez se sintió. Exactamente. Tenemos información. Así es, vamos directamente a la línea telefónica con Miriam Urzúa, ella es directora de Protección Civil aquí en la Ciudad de México. Secretaria, muy buenos días, gracias. ¿Qué reporte se tiene aquí en la Ciudad de México sobre este sismo de 5.8 grados? Buenos días. Buenos días. Mira, efectivamente a las 5.57 de la mañana, a 102 kilómetros del sureste de Salina Cruz, se produjo un sismo de 5.8 grados que impactó fundamentalmente a Salina Cruz.